¡Ahhh! ¡Mua! 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 ¡Ay! ¡Buenos días mundos! ¡Madre mía chicos! ¡Me despierto! ¡Ya está nevando mami! ¡Cómo me encanta la navidad! ¡Dios mío! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Tú sé navidad! Mami, yo por fin, o sea, puedo estar totalmente a gusto mirando aquí la ventana ¿Por qué? Porque me tranquilizo viendo la nieve, o sea, es una estampa increíble Y ojo porque me están tocando el timbre ¡Vamos para allá a ver quién quiere venir aquí a visitarme en el día de hoy! Será Santa Claus que quiere venir a darme unos regalitos serán mis amigos. Ahora lo veremos cuando gire por aquí. ¡Wapale! ¿Quién es? ¡Santa Claus! Necesito ayuda. ¿Qué te pasa, Santa? ¿Estás bien, compañero? ¿Te duele algo? Yo sí, pero santaclaus.exe no está bien. ¿Cómo que santaclaus.exe no está bien? ¿A qué te refieres? Tengo que poner el reto de likes. ¿Cuál va a ser el reto de likes en este vídeo? El reto de likes va a ser de 15.000 likes y que todo el mundo esté suscrito. Sí. Porque si no llegamos al reto de likes, santaclaus.exe irá a sus casas y estropegará toda la Navidad. No, 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 no. Pues ya habéis escuchado al Santa Claus. Si no llegamos al reto de 15.000 likes y todo el mundo se suscribe a este canal, santaclaus.exe, el Santa Claus malvado destrozará nuestras Navidades. ¡No! Chicos, tenemos que salvar a Navidad. ¿Pero qué te ocurre en el Santa Claus? Tienes un poco impactado. ¿Estás bien? A ver, cuéntame qué ha ocurrido. Siéntate para adentro, compañero. Vamos a ver. Dime, dime. Lo primero de todo es que el siguiente objetivo eres tú. ¿Cómo que? Es tu casa. ¿Cómo que es el siguiente objetivo? ¿A qué te refieres, compañero? Va a venir a destruirte la Navidad. ¿Qué dices? ¿Quién va a venir a destruirme la Navidad? ¿Qué dices, Santa Claus? Santaclaus.exe. No. ¿Cómo que va a venir? ¿Qué va a ser? ¿Me va a robar todos los regalos y todo? No puede ser. Efectivamente. Perdona que me siente que estoy mal de la espalda. ¿Pero cómo que Santaclaus.exe? O sea, ¿es tu parte malvada, Santa Claus? ¿De dónde ha salido eso? O sea, ¿cómo puede existir? ¿De dónde ha salido? Sí. Muy buena pregunta. Todo se remonta a hace cinco años cuando los niños se quejaban de los regalos. ¿Cómo que se quejaban de los regalos? Esto no me gusta. Ah, esto no es lo que he pedido. Ah, ¿dónde está esto? Entonces una parte de mí, la parte malvada salió. No puede ser. Se enfadó. Le enfadó todos los comentarios de ese tipo. Hay que ser agradecidos. ¿Y entonces está por ahí robando todos los regalos? Porque si ya es que no les gustan los regalos, no van a tener regalos directamente. Efectivamente. No puede ser. Hay que evitarlo. Hay que salvar la Navidad a Santa Claus. ¿Y cómo podemos hacerlo? O sea, Dios mío. Pues ahora mismo, haciendo una trampa. Haciendo una trampa. Tenemos que atrapar a Santa Claus.exe. Buena idea, Santa Claus. Eres un crack. Vale, pues resulta que aquí arriba tengo cosas. ¡Vamos para allá! Madre mía, chicos. Me tenéis que salvar en la vida. Lo he nunca visto, chicos. O sea, me tenéis que atrapar a Santa Claus.exe con estas trampa que tengo aquí dentro. Vale, perfecto. A ver, por aquí tenemos todo esto por aquí. Va a pedir por aquí todas las lavas, los pinchitos, los bloques de estos falsos y todo lo necesario. Vale, por ahí tenemos más herramientas por si Santa Claus quiere ayudar. Pero bueno, como ya es un señor mayor y tal, no voy a intentar forzarle tampoco demasiado y prefiero que me dé un poco de palique. Vale, Santa Claus. ¿Dónde? Salta. Ah, vale, que estás aquí. Santa Claus, ¿qué haces, compañero? Pero... Estaba revisando esto. Oh, oh, yo es que antes era fontanero. Oh, oh. ¿Eras fontanero, compañero? Sí, ahí. Bueno, pues puedes revisar lo que quieras. Mira que voy a estar por fuera de la casa, ¿vale? Protegiendo, ¿vale? Tú quédate aquí dentro y descansa, ¿vale? Que te lo mereces, Santa. Vale, pero podemos hablar, ¿eh? Sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo. Que así me te tienes un poco, ¿vale? Tú tranquilo, Santa Claus. Venga, chicos, vamos para allá. Vale, lo primero es que nos vamos a intentar quitar estas decoraciones que hay por aquí porque hay que proteger los alrededores de la casa, ¿vale? ¿Con qué? Con todo lo que podamos, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, necesitamos, pues, hacer un perímetro de seguridad de la casa, ¿vale? Cuidado por aquí porque hay un montonazo de nieve, ¿vale? Y esto se quita muy, muy rápido. Y vamos a tener que asegurarnos de que Santa Claus.exe tengan detrás por la puerta, ¿vale? Incluso podríamos hacerle una chimenea o algo así, pero realmente, como mi caso, no tiene chimenea, pues esta estrategia como que la intentamos, pues, eliminar un poco, ¿vale? Pero bueno, a ver, en definitiva, Santa Claus, compañero, ya queda poco para que llegue la Navidad. ¿Tienes algo que decirle a la gente que está viendo el vídeo? En plan, que se porten bien y esas cosas. Efectivamente. Oh, oh, que esta Navidad va a estar cargada de regalos. En serio? Yo, yo es que he pedido una cosa, Santa Claus, no sé si podrás dármela. ¿Qué es lo que has pedido, amigo Maxi? Pues mira, es que resulta que tengo un coche, un auto, un carro, ¿vale? Que se está arreglando, entonces me gustaría que estuviese arreglado para poder conducirlo, para poder manejar el carro, ¿sabes? Oh, oh, vamos a ver, tampoco hago milagros. Porque tampoco, pero, pero solo pido eso, que funcione, no es muy difícil, es simplemente que haga brum, 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 y ya está. O sea... Vale, lo apuntaré, o si no, no te preocupes, que el año que viene, sí que irá mejor. Bien, vale, perfecto, bueno, ya he esperado varios meses, así que por esperar un poquito más, no pasa nada, hay que ser paciente en la vida. Bueno, Santa Claus, a ver, y otra cosa, tú sabes que mucha gente ve este vídeo, ¿no? Y que ahora mismo, pues, te estará pidiendo cosas, y te estará, pues, bueno, no sé, contándote historias, básicamente. Pero quiero que sepas que todo el mundo que está viendo este canal, ¿vale? Es buena persona, ¿vale? Y se merece, pues, un buen regalito, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Claro que sí. Oh, oh, oh. Por ejemplo, si quieren una bicicleta, pues una bicicleta. Si quieren un iPhone, pues un iPhone. La Nintendo Switch, pues la Nintendo Switch, ¿vale? O sea, tú siempre tienes que intentar cumplir los deseos y los sueños de los demás, ¿vale? Santa Claus. Oh, oh, no te preocupes, yo lo que sé es que cada niño obtendrá el regalo que él ha pedido. Madre mía, no puede ser, o sea, de verdad. Muchísimas gracias, Santa Claus. Sí. Vale, vale, pues, vamos a seguir haciendo esto para hacer todos nuestros sueños realidad, chicos. Vale, a ver, perfecto, aquí teníamos todo. Y ahora solo que nos quedaría, pues, empezar aquí a colocar los pinchitos. A ver, tenemos pinchitos por aquí. Bueno, vamos a proteger toda la casa por aquí. Vale, a ver, Santa, eh, vas a tener un trabajo que hacer, compañero, eh. Solo un trabajo. Dímelo más. Eh, vale, a ver, te cuento. Vas a tener que hacer una cosa. Eh, vas a tener que despejar la zona de abajo, ¿vale? Pilla el árbol y los regalos y eso, que vamos a hacer una recolocación, ¿vale? Y quita, no sé si en el suelo hay una alfombra, en el salón, quita la alfombra y deja el bloque de piedra que hay de fondo. ¿Por qué? Para poder hacer el hueco y poner la lava, ¿vale? O sea, ¿me entiendes, no? Vale, oh, oh, oh. Limpia el suelo, ponlo del mismo bloque y quita el árbol y los regalos, guárdalos para colocarlos en otro sitio, en otro lugar, en otra posición, ¿vale? De acuerdo. O sea, me has entendido, ¿no, compañero? Creo que sí. Vale, guay, 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 me alegra, me alegra que tú también veas la cosa de esa manera. El sofá, eh, no, el sofá lo ha dejado así, que está bien colocado. Oh, oh, oh. Perfecto, ya hemos protegido todo esto por aquí y ahora nos tendría que hacer el suelo falso. Muy importante. Vale, cosas, espero que la nieve no destroce el suelo. Masi. Dime, ¿qué ocurre? Ya que esto lo están viendo muchos niños y muchas personas, quiero que sepan que, aunque no les guste el regalo, que la siguiente Navidad lo tendrán, así que que no se quejen. Oh, 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 oh. Ah, vale, vale, vale. Sí, claro, que hay más oportunidades de conseguir los regalos, ¿no? Efectivamente. Pero que es muy importante que se tienen que portar bien, si no, no van a tener nada. O sea, y hay que hacer siempre caso a los papás y las mamás, eh. Eso es. Vale, esto por aquí. Vale, ya estoy terminando de hacer el perímetro. Vale, estoy por la parte de atrás. ¿Cómo vas por ahí dentro, Santa? ¡Oh, oh! Creo que ya ha terminado. Madre mía, Santa Claus, pero ¿cómo trabajas así, de cambio, compañero? Así salen tantos juguetes del Polo Norte. Efectivamente, pero en verdad tenía que hacer algo más. ¿Algo más? ¿A qué te refieres? He quitado el árbol y los regalos. Ah, exactamente, exactamente. Sí, eso estaba muy bien. Sí, y el suelo, el suelo, quitar la alfombra. Eso también está hecho. Vale, vale, pues ya está. Entonces, perfecto, compañero. Vale, ahora me meto para adentro y nos ponemos a terminar la trampa. ¡Oh, oh, oh! Vale, a ver, ahí estaría. Ok, ahora me quedaría solo esta parte de por aquí. A ver, con cuidado. Por aquí, por aquí. Cuidado que no se desmonte y no me caigan los pinchos. Ahí, ahí y aquí. Vale, perfecto. Ok, ya hemos terminado de proteger la casa por fuera y ahora aquí estamos. Por dentro, vale, compañero. Pero, Santa, ¿qué haces, compañero? Toma, a ver. Echarme un rato, que estoy cansado. Vamos a ver, déjame el árbol de Navidad. ¡Toma! ¡Tíralo para acá, Santa! Gracias, crack, compañero. A ver, vale, con cuidado. Vamos a poner el árbol de Navidad exactamente aquí. Ok, ok, vale, vale. Con esto vamos bien, con esto vamos bien. Ponemos por aquí unos regalitos, regalitis por aquí. Ahí está. Y ponemos otros regalos por aquí mismamente, ¿vale? Y aquí vamos a hacer la trampa. ¡Oh, oh, qué buena idea! ¡Eres un campeón! ¿A que sí? Soy un crack. ¡Oh, oh, el más crack! Vale, ahí está. A ver, tengo seis bloques. Vale, pues perfecto. Ahora voy a quitar todo esto por aquí. Ahora voy a tapar todo eso. Lo llenamos todo de lava. Y ala, ya tendremos la trampa totalmente terminada. A ver, esto por aquí. Vamos a tapar todo esto. ¡Está nevando! ¡Oh, oh, oh! Sí, lleva ya un rato nevando, eh, compañero. Me acabo de dejar tanto. Desde que comenzó el vídeo. ¡Oh, oh, oh! Bueno, vale, compañero, pues estás un poco empanading, eh. Puede ser, porque tengo que repartir todavía más regalos. ¡Oh, oh, oh! Hombre, pero no te quejarás de tu trabajo, Santa. ¡Hombre, para una vez que trabajo en el año! ¡Oh, oh, oh! Ya, pues por eso. Por eso te digo, no te quejes entonces, compañero. ¡Oh! A ver, por ahí, perfecto. Por el otro lado. A ver. Vamos aquí, la lava. Uy, espérate. Aquí poner la lava va a estar complicado, eh. A ver. Eh, eh, eh. No llego. No alcanzo a poner la lava desde aquí, eh. Eh, eh. Pero te voy a tener que quitar... Voy a quitar esto. Ahora sí. Eh. Vale, perfecto. Y ahora ponemos otro de lava. Por aquí. Y ya está. ¡Listo! ¡Qué perfección! ¡Oh! Entonces, yo ya me voy a llevar los regalos a los niños. Pero, que te vas a ir ya. Pero, Santa. Pero, oye, que todavía... Bueno, Santa. Muchas gracias por todo. Espero salvar la Navidad, Santa. Yo te contaré a ver si consigo atrapar Santaclaus.exe. ¿Vale? Espero que sí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, compañero! Madre mía. No sé si vendrá esta noche, chicos. Pero, madre mía. Vení Santaclaus.exe. Yo todavía estoy aquí terminando la trapa. Menos mal que ya la he acabado. Vale. Me quedarían solo estos bloques de por aquí. Ahí está. Perfecto. Y ya hemos acabado. Vale. Voy a dejar de ahí arriba todo lo que me falta por colocar. A ver. Tengo por aquí. A ver. Tengo, si no me equivoco, todo lo que hay de las trampas. Vale. Vamos a guardar bolas de nieve, pinchitos y de todo. Me voy a dejar solo por aquí lo que vienen siendo las herramientas. Y listo. Ahí está. Perfecto. Vale. Tengo un pico. Tengo una pala. Y ya está. Vamos a esperar a que se haga... ¿Qué? Un momento. Ya es de noche. ¿Pero qué? ¿En qué momento se ha hecho de noche? No tiene nada. Un momento, un momento, un momento. A lo mejor ya va a venir santaclaus.exe. A ver más si se mata la ventana. ¿Dónde está? Vale. Por aquí no hay nadie. Por aquí no hay nadie por ahora. Vale. Perfecto. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, chicos? Creo que ha sido santaclaus.exe. ¿Dónde está? ¿Dónde está santaclaus.exe? ¡Mio, ahí está! ¡Es santaclaus.exe! Dios mío. Creo que... Creo que está planificando entrar en mi casa. ¿Qué lindo se ha fijado? ¿Cómo que...? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira lo que le pasa a ti en los ojos rojos, chicos! ¡Madre mía! Dios mío. ¡Es malvado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Podrido! ¡Sí! Estaban fofos. No servían. Los tuve que tirar a la basura, pero... ¡Gracias! ¡Te vas a enterar de lo que son pochos! ¡Pero! ¡No! ¡Pero oye! ¡Se ha caído la trapa! ¡Pringa! ¡¿Qué haces?! ¡No puede ser! ¡Tú! ¡Corre! 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 ¡Santaclaus.exe! ¡Lo siento! ¡Mira! ¡Te he dejado todos mis regalos este año! ¡Está rompiendo la puerta, chicos! ¡No puede ser! ¡Que ha roto la puerta! ¡Santa Claus! ¡Vale! ¡Te dejo aquí! ¡Te dejo aquí mis regalos! ¡Llévetelos todos! ¡Vale! ¡Pues claro que sí! ¡No! ¡No quiero nada! ¡Sólo quiero vivir, por favor! ¡Santa Claus! ¡Lo siento por haberte fatiado en Navidad! ¡Te vas a quedar sin regalos! ¡Para que seas agradecido la próxima vez! ¡Aaah! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Te moriste! ¡Adiós, compañero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Y Santa Claus, puta! ¡Y se ha caído en la trampa! ¡Pringao! ¡Hemos conseguido salvar la Navidad! ¡No tengo puerta! Pero bueno, eso importa más bien poco porque, madre mía, la Navidad la he salvado yo solo justo a Santa Claus.exe digo, Santa Claus normal ¡Madre mía, chaval! ¡Hemos salvado la Navidad! ¡Suscríbete al canal!